Hola buscadores incansables de la verdad, espero que estén pasando un día espectacular, que estés brillando y que estés entusiasmado. Hoy quiero hablar sobre la enuresis. La enuresis en los niños índigos, porque yo sigo hablando sobre los niños índigos, es la incontinencia de la orina. ¿Qué sucede? Los niños, es normal que hasta los 3 años, más o menos, no retengan a la hora de dormir, es normal. Pero, en el caso de los niños que tienen enuresis, continúan, continúan y a veces hasta grandes. ¿Qué es lo que sucede? Como el niño, ante una autoridad, no se siente valioso, no se siente contenido, no solamente es cuestión de miedo, en muchos casos es miedo a la autoridad, pero también puede ser que sienta que no, que quiere complacer a un padre, generalmente si es la mujer es con el padre, ¿no? Y si, bueno, si es un niño también puede ser con el padre, pero el tema es que cuando el niño siente que no puede, que a lo mejor se quiere acercar a su progenitor y no hay manera de acercarse de la manera que él siente, ¿no? O sea, que como que no hay esa respuesta de parte de su progenitor, generalmente es padre, ¿eh? Yo realmente a nivel psicológico desconozco si también es con respecto a una madre. Yo sé que es con respecto a la autoridad o cuando el niño busca acercarse a su padre o madre y no lo logra. Entonces, la decepción que siente de sí mismo hace que por la noche no pueda contener. Y todo esto se resuelve cuando el padre o los padres son conscientes de eso. Por eso muchas veces necesitan hacer terapia porque un psicólogo les va a ir dando pautas de cómo manejar ese niño, ¿no? Pero, si eres padre de un niño índigo, ten en cuenta que su sensibilidad es tan grande o tan amplia y al ser diferente a los demás se siente no comprendido y eso le genera este tipo de enfermedades como hablé ayer con respecto a las esemas o a la parte de la piel porque lo que está diciendo el niño con estas manifestaciones, con estas enfermedades es, no me entienden, no puedo llegar, no puedo acercarme. Entonces, pautas, las mismas que he hablado en un principio. Tratar de dialogar más con el niño, tratar de escucharlo, buscar de acercarse, que pueda expresar lo que le pasa. Es muy importante. Acuérdense que los niños estos constantemente se le están diciendo quédate quieto, no te muevas, ven para acá, presta atención, no me prestas atención. Entonces, no verlo como algo patológico, sino comprenderlo en base a todo lo que estoy explicando de que naturalmente es así. Yo he padecido de enuresis y he padecido de semas en las manos cuando empecé la escuela primaria y cuando empecé a tener que enfrentarme a la autoridad y a los profesores y demás. Luego se me fue y se me fue cuando empecé a valorarme, cuando empecé a darme cuenta de que era así mi personalidad, mi manera de ser. Bueno, se dieron un montón de circunstancias, pero son psicosomáticas. Es a través del desajuste que hay a nivel emocional porque somos diferentes. Mañana continuamos. Espero que termines el día de manera espectacular.